Presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido a Canal Sur. Muchas gracias. Oiga, ha visto los nuevos datos del paro que tenemos esta mañana, más de 22.000 más parados en España, más de 8.000 más parados en Andalucía, más de 12.000 más afiliaciones a la Seguridad Social. Junto al comentario sobre ellos, le pido que nos perfile con claridad el tamaño del colectivo que representa, tanto en España como en Andalucía. En primer lugar, no es una buena noticia que suba el paro, ¿no? Porque estamos hablando de que hay 8.206 personas que han dejado su puesto de trabajo. Pero sin duda están marcados por la estacionalidad. Suele pasar que en este mes el paro sube. Y como noticia buena es que Andalucía es la comunidad que lidera en la tasa interanual la tasa de desempleo con un 8,67%. Entonces, eso es una buena noticia. En cuanto al colectivo que represento, seguimos siendo el motor económico. Han sido 195 los autónomos más que han crecido este año. El año anterior, con respecto al ejercicio anterior, en el mismo año eran 90 autónomos. Hay que resaltar que de estos 195 son 189 mujeres autónomas. ¿A usted de 195 en el ámbito? En el ámbito de Andalucía. De Andalucía. Son 189 mujeres autónomas y 6 varones. Es una buena noticia el que la mujer autónoma esté dentro de esa incorporación al mercado de trabajo que siempre todos queremos y sobre todo a través del emprendimiento. Hay que resaltar también el decrecimiento que ha tenido la hostelería. Sin duda está marcado por la época estacional y en dos provincias que sigue liderando el crecimiento como es Sevilla y Málaga y Huelva y Cádiz que tienen la mayor bajada. Son ya 9.867 empleos en lo que va de año que están generando los autónomos. Los autónomos cada día generan 74 empleos. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando por apostar por el colectivo de los autónomos que somos los que generamos empleos. En total, ¿cuántos son? Dicen ustedes, ¿más de 700.000 en Andalucía? 700.000 empleos somos los que representamos y 9.800 los que la crecida es lo que va de año. María Esperanza. Uy, María Esperanza. María Esperanza Sánchez está en mi izquierda. Esperanza Torres, directora de este programa. Buenos días. Buenos días. Es que hoy tenemos al cuadrado todo. Los Rafas, las Esperanzas, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Así son las cosas. Y los Carlos, porque hay que ver aquí que hace por dos. No, perdón. Buenas. Bueno, teníamos un tercero, que está Rafael Amor también. Se nos ha olvidado que hacíamos esto al cubo en este caso de Rafael. Muy bien. Presidente de ATA, los datos del paro quizás no reflejan del todo también una realidad, o quizás no lo reflejan del todo, porque entre estos números de desempleados nuevos probablemente haya un buen puñado de autónomos que son dependientes de otras empresas. Porque son esos falsos autónomos, es decir, aquellos trabajadores que son obligados por sus empresas a convertirse en autónomos para ser contratados. Muy bien. Mire, nosotros no estamos de acuerdo en que el crecimiento de autónomos se base en lo que son los falsos autónomos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en marzo del 2008, según la EPA... Pero no existen, ¿no? Los falsos autónomos. Sí, existe. A verlo hay y hay que perseguirlo. A verlo hay y hay que perseguirlo. En mayo del 2008, en la EPA, había 290.000 autónomos en España. En diciembre del 2015, según la EPA, hay 296.000 autónomos. A verlo hay. Lo que pasa es que han cambiado de sectores. Nosotros desde ATA estamos totalmente en desacuerdo con aquellas empresas que utilizan esos falsos autónomos y sin duda hay que perseguirlos, porque lo que hace falta es que haya una regulación dentro del mercado laboral en la que tenga el trabajador, la salida, pues tenga su normativa y tenga sus derechos. Porque ese tipo de trabajador, que en realidad es un trabajador por cuenta ajena, aunque se tenga que dar de alta como autónomo y pagar todas sus correspondientes cuotas como tal, ¿eso dónde figura? ¿Está en terreno de nadie? Bueno, está regulado a través de la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Lo que pasa es que no se han inscrito todo lo que se llama el trabajador económicamente dependiente. Tenemos grandes empresas en este país que cuando compra uno un aire acondicionado, el que le reparte a un trabajador económicamente dependiente que está regulado con 18 días de vacaciones y tiene sus derechos y sus obligaciones, lógicamente. Señor Amor, la semana pasada y las anteriores ha habido por parte de autónomos y autónomas una apuesta en cuestión fundamental en Andalucía y queremos, ya que antes le hemos pedido que perfile dimensiones, que lo siga haciendo a propósito de ese problema, lo que se adeuda desde el gobierno andaluz o la administración pública andaluza a los autónomos y autónomas. Yo le pido que en este punto nos aclare cuánto es lo que el gobierno andaluz debe, lo que la Junta de Andalucía debe a autónomos y en qué estado está la cuestión. Bueno, actualmente tenemos dos problemas. Por un lado está la línea de incentivos, que es la línea uno, y la línea dos de incentivos a los autónomos, en el que en el día de ayer estábamos en un 50% de las solicitudes, es decir, de las 3.000 solicitudes de los autónomos que han sido admitidos, son 1.500 las que se han pagado. Sí. Concretamente falta Córdoba, Jaén, Almería y Granada, si no recuerdo mal, y sin duda ese es uno de los caballos de batalla, pero hay otro, y es el desarrollo presupuestario, el desarrollo que estaba escrito en el pacto con Ciudadanos, de ejecutar los 125 millones o 135 que había en cuanto a las políticas para autónomos. Por ejemplo, los 43 millones de euros que hay en fondos reembolsables para nosotros, para los autónomos la financiación es el gran caballo de batalla. La verdad, no sabemos cómo lo estamos haciendo, un crecimiento de 195 autónomos, en el que no tenemos todavía una actividad, hay una caída de actividad, no tenemos una financiación. Seguimos con una morosidad tanto pública como privada. Uno de cada cuatro autónomos que ha cerrado del año 2008 es por culpa de una administración pública. No se cumplen los plazos entre las empresas para pagar. La media son 101 días entre las empresas en Andalucía. Por lo tanto, es digno de haber que sigamos creando empleo y nos sigamos autoempleando. Por lo tanto, hace falta primero que se paguen los autónomos. No puede ser que estemos 16 meses para cobrar los autónomos que inician su actividad y luego el desarrollo de lo que viene en presupuesto. Dice usted, uno de cada cuatro autónomos que se cae es por culpa de las administraciones. Uno de cada cuatro autónomos que ha caído desde 2008 a 2015 ha sido por culpa de un impago de las administraciones públicas. Es decir, que hay demasiada dependencia de los autónomos de las subvenciones de las administraciones, ¿no? Bueno, podemos decir así. También podemos decir que hay también unas subcontrataciones en las que hay empresas que subcontratan a autónomos y si la empresa no cobra, pues el autónomo tampoco cobra. Hay que tener en cuenta que somos el último enlabón en esa cadena. ¿Y la administración qué le está diciendo a los autónomos en este caso? Bueno, ahora mismo no hay una claridad en cuanto a lo que es la Junta Andalucía, no hay una claridad en este desarrollo. No sabemos qué parte de esos 135 millones de euros se está desarrollando. Queremos sacar dos nuevas órdenes en las que nosotros desde ATA estamos dispuestos a dialogar. Órdenes que nosotros hemos aportado desde abril, pero que no hemos vuelto a saber de ese borrador de la orden. Y oiga, estamos diciendo a la administración, ¡Paren! ¡Paren un momento! Vamos a solucionar los problemas de las antiguas órdenes, vamos a ver qué es lo que ha pasado en un ámbito constructivo. ¿Se han reunido ustedes con la Consejería de Economía? Nosotros estamos abiertos al diálogo siempre. Y que estén abiertos al diálogo diferente. ¿Se han reunido con ellos? Desde julio, desde julio, desde el 27 de julio, hemos estado reuniéndonos periódicamente para hablar en un aspecto técnico y para hablar del Consejo del Trabajo Autónomo. Una cuestión que desde ATA llevamos reclamando desde hace cuatro años. Entonces nosotros estamos diciendo, oiga, ahora mismo es momento de solucionar los problemas de los autónomos. Hablaremos del Consejo. Lo que pasa es que no podemos hablar del Consejo del Autónomo y además, lo digo con claridad, no podemos hablar del Consejo del Autónomo mientras no solucionemos los problemas de que cobren los autónomos. Por cierto. Por lo tanto, nosotros vamos a estar ahí con el Gobierno para trabajar, pero claro, para trabajar sobre, para solucionar los problemas de los autónomos. El jueves pasado, usted y el vicepresidente nacional de ATA, José Luis Pérez, se reunieron con el portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, correcto. Él, por su parte, advirtió que el fomento del trabajo autónomo va a ser línea roja en su negociación con el PSOE para presupuestos andaluces del año que viene. Usted dijo algo así como, cuidado con que se nos venda humo. Explíquese, por favor. Vamos a ver. ¿Se va a cumplir los 135 millones de euros en lo que es el desarrollo de los presupuestos en dos meses o en tres? No. ¿Es para nosotros una línea roja esa? No. Aparte, nosotros desde ATA no tenemos por qué marcar una línea roja. ¿No está de acuerdo con el planteamiento de Ciudadanos, me quiere decir? No. Le estoy diciendo que es imposible que se pueda cumplir el desarrollo de ese presupuesto. Si es verdad que si no trabajamos en estos meses que quedan y seguimos echándonos... Mire usted, hay que desarrollar lo que hay. Está el pata, que de las 35 medidas solamente hay que desarrollar 18. El pata es el plan de actuación de trabajador autónomo. Vamos a aclararlo porque hay gente que probablemente no sepa de qué estamos hablando. Tenemos que desarrollar las nuevas órdenes, pero las nuevas órdenes que sean consensuadas con los autónomos. No podemos decir que van a salir dos nuevas órdenes. Oiga, espérese un momento, vamos a ver qué es lo que ha pasado, como decía anteriormente. Y desde luego nosotros no somos nadie para marcar una línea roja. Eso lo tendrá que decir el partido que quiera apoyar al gobierno en los presupuestos, en este caso Ciudadanos, Partido Popular o cualquiera que pueda apoyar. Pero sí es verdad que si hay una voluntad de trabajo, sabemos que no se van a cumplir, pero si hay una voluntad de trabajo y no echar una foto en el Parlamento, mire usted, con las organizaciones de autónomos en el que ya no estaba, pues ahí nos van a tener para trabajar y para intentar llegar a esa ejecución. Y para analizar qué es lo que ha pasado, porque no entendemos que el gran desconocimiento que se diga que, oiga, que 16.000 solicitudes es una avalancha, mire usted qué personal tenía dentro de la consejería, vamos a analizar eso. En un ámbito de trabajar, no de hacer leña de largo caído, pero nos saquemos nuevas órdenes sin solucionar los problemas que había. Y eso, desde luego, ahí es donde estamos. Dice usted fotos en el Parlamento pocos días antes de reunirse con el señor Marín, había estado usted en una, en el Parlamento de Andalucía, donde el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de la Llano, había anunciado 40 millones de euros para una nueva orden de ayudas. Así es. ¿Y esto le pareció a usted una foto sin trascendencia? Mire usted, el consejero iba a la respuesta de Ciudadanos, de que es lo que estaba pasando con las ayudas. Entonces, el hecho de que nos llamen para echar una foto cuando hay un problema, pues mire usted, yo estaba trabajando en el Parlamento, estaba reuniéndome con todos los grupos parlamentarios para intentar buscar una solución. Porque esto no es problema del Gobierno y de Ciudadanos, es el problema de todos. Y aquí todos los grupos que forman el Parlamento tienen que sumar y apoyar. Podemos presentó en el Parlamento, la señora Elisárraga presentó en el Parlamento una proposición de ley para intentar solucionar esto. Tenemos que intentar buscar, pero entre todos, un marco que nos dé una regulación y que nos dé una tranquilidad para que las administraciones cumplen los plazos. No puede ser que se diga que ATA no ha presentado, o otra organización que no ha presentado la subvención. Mire usted, nosotros hemos cumplido las subvenciones. Nosotros hace 19 meses que entregamos la documentación. Y ustedes no, porque tenían que haber respondido en tres meses. Y nos hemos enviado la documentación una y otra vez, la misma hasta cinco veces. Y yo diga, nosotros no perdemos los papeles. No me puedes pedir un papel que has perdido. Y esa es la realidad. Entonces, tenemos que trabajar. Sí. ¿Qué es lo que pasa dentro de la Dirección General Autónoma? No lo sabemos, pero vamos a buscar soluciones para que sea operativo. Insisto, nosotros somos coherentes y somos responsables. Igual que eso digo, nosotros vamos a estar al lado del Gobierno para que esta comunidad tenga unos presupuestos. Y eso hay que entenderlo. Porque unos presupuestos son necesarios. Es decir, nosotros no tenemos una crítica por criticar al Gobierno. Cuando tenemos que estar al lado del Gobierno, lo vamos a estar. Y nosotros vamos a estar ahí para que haya unos presupuestos coherentes para la comunidad autónoma. Esta reclamación sobre las ayudas al colectivo de los autónomos ha sido entendida así también por parte de la Administración Autónoma, también autonómica, perdón, que decía que de algún modo también hay una cierta complejidad en el reparto de las ayudas porque no todas estas están seguidas o limitadas por la misma normativa. Hay normativas estatales, normativas europeas, normativas autonómicas. Dígame una cosa, señor Amor, ¿toda esta incertidumbre política que vive el país le afecta directamente al colectivo de los autónomos? Hombre, sin duda, no solamente la incertidumbre que hay de cara a la formación de un Gobierno, sino todos los procesos electorales que hemos tenido antes. Hay que recordar que hemos tenido elecciones municipales, cuando hay cambio de alcalde no cobramos, porque se tarda en pagar. Ha habido elecciones autonómicas que afortunadamente en esta comunidad hemos tenido una estabilidad durante un año y luego unos procesos electorales durante... hemos tenido dos elecciones y ahora por la incertidumbre que hay en la que esperemos que se arregle la solución. Y nosotros ahí estamos con la señora Díaz. La señora Díaz, entendemos y decimos las cosas claras, la señora Díaz no solamente está arreglando el problema de su partido, que es un problema serio en el que hay que ser muy respetuoso, sino está arreglando el problema de los españoles, porque España necesita un gobierno. Entonces, criticar a la señora Díaz porque deje a Andalucía, mire usted, pues no, porque es momento de estar ahí. Por cierto, que eso coincide con la postura expresada por Ciudadanos también en Andalucía con quienes ustedes decimos a través de su presidente y portavoz Juan Marín tuvieron un contacto el jueves pasado y lo último que tenemos de ATA y de Autónomos en Madrid es precisamente una petición para que el Parlamento de carácter de urgencia a la proposición de ley que hace Ciudadanos también sobre la cuestión de los autónomos. Le pregunto, ¿Ciudadanos es el paradigma político de ATA? Mire usted, el paradigma de ATA son los 70.000 socios que pagan una cuota de 12 euros con 50 todos los meses y a algunos les cuesta mucho trabajo. Nosotros lo que quisiéramos es que... Será un paradigma económico, pero yo... Nosotros lo que quisiéramos es que todos los partidos políticos fueran el paradigma de ATA. Eso es señal de que se están haciendo las cosas bien. Se están haciendo bien. Porque, mire usted, habrá que preguntarse por qué Ciudadanos presenta... una de las... Prácticamente casi todas las propuestas de ATA en este sentido. Y ahora es momento, y ahora es un gran momento para que todos los partidos políticos cojan el paradigma de los autónomos. ¿Sabe usted por qué? En su página web no pone todos los partidos y ATA pone Ciudadanos y ATA apuestan por los autónomos. Una cosa así como... Oiga, nosotros no hemos reunido con Ciudadanos, nos vamos a reunir con todos los grupos políticos que conforman el Parlamento. Este año hemos decidido si es posible que los grupos parlamentarios acudan a nuestra casa, aquí a la sede de ATA, en Sevilla, pero nosotros tenemos reuniones periódicas con el Grupo Parlamentario Socialista. Hemos aprobado unos presupuestos en los que nos decían que éramos del PSOE. Nosotros somos de los autónomos y a los autónomos lo que les importa es que la cosa les vaya bien. Y como les estaba diciendo, ahora hay una gran oportunidad. Ahora hay gran oportunidad para apoyar a un gobierno en el que se pueden teñir esos presupuestos de morado, rojo, naranja, para apoyar comunidades autónomas que ahora mismo están sin estabilidad, como puede ser Castilla-La Mancha y Extremadura, también hay esa oportunidad. Entonces, ahora es cuando ellos tienen una oportunidad, porque en definitiva es lo que los ciudadanos han querido y los ciudadanos han querido que nos pongamos de acuerdo. Le van a preguntar también a nuestra mesa, Rafa Rodríguez. Sí, señora Morem, en principio una consideración que me ha llamado la atención que me ha parecido que no ha condenado con contundencia al principio lo de la figura del falso autónomo. Me ha llamado la atención, no creo que ha sido usted contundente, lo digo porque sobre todo en el sector del periodismo la figura del falso autónomo está a la orden del día, se ha prodigado que montones de compañeros están condenados a convertirse en falso autónomo si quieren trabajar en cualquier empresa. Me ha sorprendido eso. Y en segunda cuestión, como pregunta, es llamativo que el aumento de los autónomos en España en este último año, según los datos del Ministerio de Trabajo, se ha producido sobre todo por trabajadores extranjeros que se han dado de alta como autónomos, que creo que, según datos del Ministerio, el 65% del aumento de los autónomos en España son extranjeros, primero rumanos, segundo chinos y tercero italianos, sobre todo en hostelería de comercio. ¿Por qué este fenómeno? 65% Sí, de aumento. Yo no manejo ese dato, no manejo ese dato. Manejo el dato de que aproximadamente estamos hablando de un 10%. Sí que condenamos al falso autónomo. Lo que hace falta es una normativa que regule y hace falta, igual que condenamos la competencia del leal y se mira para otro lado. Pero hay que denunciar, hay que denunciar que eso es un trabajo encubierta. Lo que sí he dicho que no quiero que se interprete que el esfuerzo que estamos haciendo los autónomos, el esfuerzo en el empleo y la capacidad que estamos teniendo con las dificultades que tenemos se ponga porque son falsos autónomos. Miren usted, que es que hay los mismos, que lo dice la EPA, que no lo dice Rafael Amor, que lo dice la EPA, hay los mismos autónomos. Entonces, ¿hay que buscar mecanismos que regulen? Pues sí, claro, claro que hay que buscarlos. Y nosotros, ya le he dicho, estamos totalmente en contra. Lo que no nos gusta es que el discurso de que el crecimiento autónomo venga por los falsos autónomos. A verlo hay en sectores como el periodo, y eso es triste. Y eso hay que denunciarlo. Y nos tenemos que poner a trabajar y claro que lo digo, pero lo que no quiero es que se interprete que ese crecimiento. Le voy a poner un ejemplo. Miren, en Andalucía hay 325.000 autónomos que son personas físicas que no forman ninguna forma societaria. En lo que va de año, se iguala a aquellos que no tienen trabajadores y crece el número de personas físicas que tienen trabajadores. Mire usted, yo no conozco a ningún falso autónomo que contraste. ¿Me explico lo que le quiere decir? Entonces, hay que trabajar sobre las carencias que tenemos, claro, pero hay igual que la volatilidad. Se habla que el colectivo de autónomos tiene una volatilidad. Oiga, el 52% del autónomo lleva más de 5 años en el RETA. Dígame usted si es volátil un colectivo con la problemática que hemos tenido, esa falta de financiación. Una sobre tributación y hay que decirlo. Nosotros estamos pagando IBI que corresponden a la burbuja inmobiliaria y tenemos una sobre tributación, tenemos una competencia desleal en un país en el que prácticamente el 20% del PIB es una economía sumergida. Por eso hay que atajarlo. Y las inspecciones las tenemos aquellos que estamos dados de alta. Le pregunto a Rafael Porras. Sí, a veces hablamos como ha señalado la directora de Esperanza de cosas como dándolas por sabidas y muchas veces incluso los que estamos o debemos estar más informados también se nos escapan algunas cosas. Es conocida toda la problemática que pueda rodear a la situación de los autónomos, esa sobre tributación, las dificultades que tiene, pero aquí parece que estamos hablando de los problemas de las subvenciones. Usted ha señalado esos 130 y tantos millones que no cree que de aquí a finales de año se pudieran poner en marcha, etcétera, pero explique por favor de qué estamos hablando en esos 130 millones porque parece que el gran problema del autónomo es que las administraciones están incumpliendo los planes de incentivos de ayudas a esos autónomos. Uno de los grandes problemas que tenemos y muy resumidamente es que nosotros las ayudas que tenemos son de fondo europeo. El 90% vienen a ayudar al emprendimiento. Hace falta que sean ayudas finalistas para aquel que genere empleo, aquel que haga más contrataciones. Hay que fomentar el empleo indefinido. Hay que conciliar la vida laboral y familiar. Ahí es donde tienen que ir a la ayuda. Entonces, hay que cambiar el sistema de ayudas y meter otro tipo de transferencias corrientes para que la ayuda funcione. Pero claro, si el 90% viene del fondo europeo y casi todas en Europa se fomenta el emprendimiento... ¿A qué se refiere cuando ha señalado que ha habido mil y pico solicitudes que la consejería entiende que son muchas que no ha podido tramitarlas? Esos 130 millones que ha señalado que no se van a poder llevar a cabo de aquí a final de año, ¿a qué se debe? En concreto, ¿a qué van dirigidos? Esa es la gran pregunta que tenemos. Lo que no puede ser es que haya... ¿Se imaginan ustedes que estén 18 meses sin cobrar? Pues eso es lo que nos ha pasado. ¿Sin cobrar qué? A ver, ¿Sin cobrar esa subvención? No avanzamos. La pregunta... ¿Se ha respondido a la pregunta o cree que no? ¿Qué hace falta más concretos? La pregunta María Esperanza Sánchez. No, sí, yo voy a otra cosa porque ha dado usted el dato de que según las últimas datos que tienen hay más incorporación de mujeres a la... en fin, a esa forma de... No sé si es un empresario o un trabajador, no sé exactamente qué es un autónomo, cómo se puede calificar al autónomo, pero bueno, cada vez hay más incorporación de mujeres. ¿El porcentaje de mujeres en el colectivo de los autónomos tiene usted datos sobre, en fin, cómo es? ¿Y cuál es el perfil de la mujer que decide convertirse en autónoma? Estamos ya afuera, Rafael. ¿Terminado? No, no, sígueme, por favor, rapidito. Vale, vale. Bueno, no, el perfil de prácticamente el 35% del colectivo es mujer, ¿vale? Estamos hablando de una persona entre 30 y 55 años y que, desgraciadamente, muchas de ellas están bajo la cuota mínima, ¿no? O la base mínima, ¿no? Hay que subirse la base. Pero sí es verdad que en lo que...